Comen con la p goed los piedlos Dios comelo, comelo igual no se destreza qué no come? En mi casa la leche con nata no, 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 norté nada Tomá eso con tostada con tu hielo, que no vio un sope. Qué pedagogía, qué pedagogía. ¿Usted es especialista en esto? Soy especialista en protocolo y ceremonial. ¿Eso se estudia? ¿Se estudia? ¿Dónde? Yo lo estudié en la Escuela de Protocolo de Washington. Ay, mirá, esa vez. No es joda. No es joda. ¿Podemos brindar así? Usted es verdad. Sí, podemos hacer dos brindes. Bien, protocolamente podemos hacer uno al inicio y uno al final. Ah, y después durante la comida tomamos. Durante la comida tomamos. Ah, yo soy muy brindada. Y si nos miramos, hacemos el brindamos. ¿Lo brindamos por el pie? Yo soy muy brindada. Y las copas se toman siempre por el pie. Ah, mirá, qué hipó. ¿Cómo se? Nunca por el cáliz. ¿Qué brindamos, con el champán o con el vino? No, brindemos con el espumante. Con el espumante. Con el espumante, ahí está. ¿Y con qué mano, derecha o izquierda? Con la derecha. Siempre, viste, que siempre... Anote señora porque todas las cosas importantes. ¿Cómo se hace un malabarismo? Es indúso ley. No, para nada. No se dice ni chin chin, ni chan chan, ni chía, simplemente elevamos mirándonos la copa, los ojos y nada. ¿Verdad qué botón aquí es? ¿Cómo hacemos? Nos miramos y tomamos. Bueno, pero no podemos brindar por máxima en este caso, que tengo una reina argentina. Y por favor, si estuviéramos en estos momentos, en la recepción, donde ellos están almorzando, no podríamos golpear las copas. Simplemente tenemos que levantarlas y elevarlas en honor a ellos. Yo veo copas de champán, copas de vino, y la copa de Fernet, o sea... ¿Cómo de Fernet? Claro. Vaso, en todo caso, de trago largo. Ah, para eso de trago largo. Y plástico cortado a la mitad. Una botella, como hacen esto. ¿Lo ves con una botella? Tomé un ver. Bueno, brindamos. No, no decimos nada. No, nada. Por esta noche, por el debut de Quitapena, 21 horas. ¿Te gustó? Por esta familia, no se choca, pero yo, mirá, va a cantar toda la Argentina con Quitapena. Va a cantar toda la Argentina. Más pronto estaremos acá también. Salud, señora escasa. A los ojos, señora. A los ojos. Ah, eso de mirarte a los ojos, ¿verdad? Bueno, es un dicho. Es un dicho. Sí, es un dicho. No hay nada protocolar que afirme que vas a tener mal sexo 7 años. Eso no te pasa. ¿Cuándo fue? Se va a incultar, pero dice como tres notas de radio. Tiene una sed que no la va a pagar. No, pero digo, fondo blanco está permitido. No, para eso está el agua. ¡Ah! Yo pensé que era para lavar esto. Para eso está el agua. No, usted habla del finger bowl, que hoy no trajimos. ¿Viste? Ah, finger bowl. Finger bowl, finger bowl, finger, finger bowl. La alegría de este día, finger, finger bowl. Existe el fondo blanco real. Digo, el fondo de los reyes. Digo, pensó que yo estaba en Barrio Norte, ahora mirá en Holanda. Toma mate. Entonces me encanta. No sé si en privado lo hace. Puede hacerlo en privado, en público jamás. Ay, el hijo, ¿podemos comer cómo se come? Con los deditos no, con los deditos no. Con barrocutina. ¿Y cuál usamos esto? Exacto. ¿Pero cómo corto esto? Bueno, pueden desmontarlo si prefieren. Ah, eso, desmontar la comida. Pero a ver, toda carne o situación que corte. Para abajo. Para abajo. El fondo tiene que ser mediano, chiquito. Chiquito para poder tragar y responder rápido una pregunta. Si no tenés que estar enojados. No podemos hablar. No, esto está aquí. No puedo hablar con la boca llena. No puedo hablar con la boca llena. No puedo, ¿quiere ver cómo? Y tampoco poner los cubiertos en posición de remo, como están actualmente. ¿Cómo te ponen los cubiertos? Así, paralelos a plata. En este país ponerlo como posición de remo, remamos hace años, señora, miren. Sí, de manera alucida. Yo me quiero ir. Por ejemplo, yo no quiero comer. Me quiero ir. No podés hacer observación. Son estúpidos. Me tiene con eso desde hoy. Es calzacarín. Contame una cosa. Porque hoy la verdad que lo que vio en la Argentina fue como muy importante. Sí, muy emotivo. El vestido de máxima. Impresionante. Sí, el color tiene que ver con los colores de Orange Nassau. Por eso el azul y el naranja. Es que así se come la carne. Por supuesto. Oye, se dice que no hay observaciones. No se puede hacer observaciones. Sí, ¿usted quiere pelearse con el chef? Sí. A mí me encanta. Yo no quiero ir a las parrillas a decir, me lo haces otra vez, porque yo hago en casa. Vaya a decirle a Dani Branson que está mal. A mí me encanta decirle a Branson que está en musta la carne. Branson. Branson, 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 branson.